María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. Capítulo 8 La Madre de Ivanka Del grupo de los seis, Ivanka fue la primera en ver a la Gospa, el 24 de junio de 1981 en el camino que serpentea al pie del podro, cuando paseaba con Mirjana en el caserío de Vijakovich. Ella fue también la primera en hacerle preguntas al día siguiente porque su madre, Hagoda, había muerto dos meses antes. Ella está conmigo, le contestó la Gospa, tú debes obedecer y no preocuparte. Algún tiempo después, para su cumpleaños, la Virgen le dio la sorpresa de aparecérsele con su madre e Ivanka quedó profundamente conmovida al ver cuán hermosa estaba ella, hermosa como nunca. Pero esta sorpresa no fue la única, ya que el 25 de junio de 1991, justo después del nacimiento del pequeño Josip, la Gospa vino nuevamente con su madre, lo cual ocurrió cinco veces en imágenes y no transportándola al cielo como en el caso de Jacob y Vika. Cuando la volvió a ver Ivanka quedó muy sorprendida, su madre se había vuelto todavía más hermosa, tan hermosa. ¿De dónde venía esta transformación? La respuesta nos la da Marija. Cuando la Gospa le mostró el cielo y la intensa felicidad de los elegidos, le explicó que en el cielo los santos son cada vez más felices. Este creciendo de felicidad está ligado a la grandeza infinita de Dios. Siendo esta tan grande, nunca acabaremos de descubrirlo. Con cada nuevo descubrimiento de Dios, nuestro amor aumenta y con el amor la belleza. Por eso la madre de Ivanka era todavía más hermosa cuando vino la segunda vez. Soy hermosa, porque amo, había respondido la Virgen a Helena Basig, asombrada por tanta belleza. Si quieren ser hermosos, amén. En el cielo nada es estático, porque el amor implica el movimiento continuo de intercambio, como en el seno de la Trinidad el cielo desborda de actividad. Lo vemos en nuestra experiencia contada por Marija. Mientras los videntes oraban ante la Gospa, Marija notó que el rostro de María se transformaba, volviéndose más y más alegre. Parecía que la menor oración le daba una nueva alegría, y con cada nueva alegría su rostro era aún más hermoso, más esplendoroso, más radiante. Entonces Marija le preguntó, ¿Por qué eres más hermosa y más alegre cuando estoy orando? Porque con cada Ave María que tú rezas, mi alegría aumenta. Y poco a poco el gozo de María se impregnaba también en Marija. Este mismo crescendo de felicidad podemos también nosotros iniciarlo aquí en la tierra, en nuestros corazones, porque toda verdadera oración nos abre una brecha hacia el cielo. ¿Queréis ser hermosos? La Gospa os ha dado la solución, y sus cosméticos no conocen competencia. Mensaje del 25 de septiembre de 1990 Queridos hijos, Os invito a la oración del corazón para que vuestra oración sea un diálogo con Dios. Deseo que cada uno de vosotros consagre más tiempo a Dios. Satanás es fuerte. Él quiere destruiros y engañaros de mil maneras. Por eso, queridos hijos, orad cada día a fin de que vuestras vidas sean un bien para vosotros mismos y para todos aquellos con quienes os encontráis. Estoy con vosotros, yo os protejo, aunque Satanás quiera destruir mis planes e impedir lo que el Padre Celestial desea realizar aquí. Gracias por haber respondido a mi llamada.